Si Gerardo Tomá Si Gerardo Tomá ¿Tenés stand-by? No, no Ya hace un rato que está aquí en el aire y se nos está cayendo Pero mire para acá Se va para abajo Ah, se va para abajo No, no Ahí viene Mira, pues se va Subirá ¿Podrá subir al paramentista a preparar la recuperación de la ventura? No se pierdan en el próximo capítulo Voy para abajo ¿Si? ¡No! ¡Eh, loco! ¡De mierda! Está divino ¡Subí, loco! ¡Que hay térmicas! ¡Eh! ¡Ah! De la mierda se cagó ¡Jajaja! Se caga Por un rato de volar se asusta y no se porque le tiene ganas de bajar Tú se pasan tres meses tratando de volar de vuelta Si Seguro Que aproveche ahora, ¿no? Yo le dije que vuele todo lo máximo posible En el lugar de mayor ascendente que estudie No es la pena irse para abajo ¡¿Qué? ¡Listri! ¡Data a buscar donde hay mayor lift! ¡FuViví! 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 No me distraigan, mientras que mira para caer a la madre, se capa que se cae todo Claro, tranquila. Ay, ay, ay Es como una feira eso Eso tiene que aprender a vivir con eso ¿Eh? Si, ¿no? Se hace Y hay turbulencia, la persona está térmica Se hace desplegado, en ese momento Si quieres, puedes subir más Si quieres, puedes subir mas Ok ¿Sabes que un aladatista, señor Ricardo, aprende a volar ellos en un día? El problema no es volar, es recuperarlo de una coranzada, esa no es volar, mirá, mirá, mirá lo que pasa, es un movimiento, tiene que llamarlo con soda, seguro, es como nosotros con las alas al principio, lo pasa en todo el mundo, ¿sabes lo que pasa? Esa que ese movimiento es un poco de resultado, te pone en peor a vos y no te ayuda a que el ala responda, al contrario, el ala hace respuestas que te asustan más todavía, violentas, ¿viste? Mirá, 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 eso es una térmica vos, pasó a través de ella. Mirá, 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 mirá. ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes aquí le tomó el tiempo? Sí. Bien, bien, bien. Lleva 8 minutos, 9. Ahí se va a cobrar. Tampoco se haga el loco y se venga por cerca. Si no, que se aleje del cerro. ¿Sabes lo que no puede? Eso no puede cambiar el ángulo de ataque, Jorge, no puede avanzar como el ala que la picas. ¿Cómo hace para avanzar? ¿Eh? ¿Cómo hace para avanzar? Si, si, no tiene un ángulo de ataque fijo. ¡Eso era una térmica! Una parte de paracaídas, una cuarta parte volanzada, no cae, sigue volando. es que odio ver que el parapente se ponga, me causa una reacción tan desagradable si el loco va y vuela con el ala entera y se pega un tortazo si no te asusta hasta último miento, que la esquina mira cosíle el corapso mira 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 ahora, oye por de ataque, oye por de ataque, oye por de ataque porque esta suciendo la térmica, hay borde de ataque en borde de ataque si no, borde de ataque en borde, esta la térmica, esta la térmica, el borde de ataque se le viene para abajo la rueda Tiene que llevarlo frenado Tiene que llevarlo frenado Tiene que llevarlo frenado Claro Si no se le pasa Me puede hacer nada sin abrir Un poco lo hace Si no se le pasa Si no se le pasa Dejó volar con un flak Con un flak con crema arriba Ahora se cago Se cago todo Está bien Que me cago Se cago Me veo casacitos No te rica No te rica No te rica bastante Mirá, 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 mirá Está en la térmica Uuuu Mirá, mirá, mirá Está en la térmica Uuuu 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 Mi célula chana funda Por lo que te rica la agua Mi célula chana funda No te rica bastante Un saludo